Arroz caldoso con marisco y pollo Medio pollo troceado Marisco, unas gambas, unas almejas, unos mejillones, calamares Una guinda roja, media cebolla, dos tomates, dos ajos, una hoja de laurel Un poco de perejil, una pastilla de caldo de pescado, colorante alimenticio Arroz vaporizado o de arroz Agua, un litro aproximadamente, aceite de oliva y sal En una cazuela con aceite de oliva, ferimos el pollo troceado Damos unas vueltas y a continuación incorporamos el tomate troceado La cebolla, los ajos picados muy finos y la guinda roja Pochamos bien Añadimos el perejil picado y la hoja de laurel y el marisco Mezclamos bien y añadimos un poco de colorante alimenticio Incorporamos un poco de agua, preferiblemente templada Dejamos al fuego lento sin dejar que cueza y añadimos el resto de agua caliente Corregimos la sal Añadimos el resto de agua Por último incorporamos el arroz vaporizado, de agua de arroz Medida tradicional, un puñado por comensal Cocemos y dejamos reposar Ya tenemos listo nuestro arroz caldoso con marisco y pollo Buen provecho